¡Hola! Bienvenidos a un video de anécdotas con un invitado. ¡Hola! Él es mi amigo Félix y estamos pasando unos días muy chidos en la playita. Estamos de vacaciones y a él lo conocimos en una convención hace dos años, ¿sí? No, dos años. Hace dos años. En junio. En la convención del Estado de México. Así es. Y pues él va a estar conmigo comentando las anécdotas el día de hoy. Muchas gracias a los que han mandado anécdotas. Ya saben que me las pueden mandar por Facebook o por Instagram. Nada más le ponen ahí, te envío una anécdota porque luego se me traspopelan los mensajes. Bueno, la primera anécdota dije así. Bueno, primero, me gustan mucho tus videos y te sigo desde mucho antes que cambiaras el nombre. Ah, porque antes tenía mi otro nombre. Mi antiguo user era Pequetre. Bueno, Pequetre, dos puntos y carita de gato, ¿no? Hace mucho. Gracias a los que están desde ese entonces. Soy de Ecuador y tengo varias anécdotas, pero quisiera iniciar desde el inicio. Desde el inicio, eso es bueno. Yo comencé muy joven en este mundo, a los seis añitos. Mi familia tenía una farmacia en ese entonces y pues por alguna razón a mí me llamaba la atención los pañales y costos de bebé. Un día, cuando me quedé solo en la farmacia, me armé de valentía y cogí uno que era individual. Y pues corrí al baño e intenté ponérmelo. El baño estaba al fondo del local y pues la puerta del baño quedaba directamente visible a la puerta del local. O sea, atravesaba, ¿no? Y yo entré e intenté ponerme el pañal, pero no podía. En eso alguien llega al local. Era una señora y pues quería que la atendieran. Y yo con un pensamiento de niño salí del baño con solo una camisa y un pañal que estaba sosteniendo para que no se me caiga. Y solo le dije a la señora que ya venían a atender. Y pues después de un rato se fue la señora. Y yo no pude ponerle el pañal y lo dejé escondido. Luego de un rato mi mamá encontró el pañal, pero no me dijo nada. Solo que no lo agarre del mueble. Supongo que pensó que lo habías agarrado como para jugar, ¿no? O algo así, ¿no? Pues, lo dicho que nada más era algo espontáneo, ¿no? Algo que se le ocurrió. Y la señora pues dijo, ay, mira, un niño jugando, ¿no? Supongo. Aunque la mayoría como que tienen esa experiencia de que cuando son niños roban, ¿no? O sea, por alguna razón. La vida confiable. Pues ya sabes que el primo, el hermanito. Siguiente anécdota dice, mi historia es la siguiente. Cuando yo tenía unos 11 o 10 años, visitaba a un primo de más o menos la misma edad. Para beneficio de esta historia lo vamos a llamar Benjamín. Él tenía una hermanita de 3 años. Todavía utilizaba pañales. El día que fui a su casa no estaba ni su hermana, ni su mamá, ni su papá. Cuando no estaban, pues no pasaba nada y yo me ponía a jugar con él adentro de la casa. Ese día me dijo que bajara de la litera de su cama unos juguetes que estaban allá arriba. Cuando empecé a buscar los juguetes, me topé con los pañales de su hermana. Allá arriba había pañales usados o medio manchados. Y pues los moví y los tiré abajo de... Allá abajo, para sacar la basura. Pensé que eran de su hermana, pero como los pañales estaban abiertos y algunos estaban rotos, noté que indicaban que pues estaban manchados de forma que era de niño. Cuando me di cuenta de eso, entrepé a mi primo y le comenté que si él había usado esos pañales. Él al principio lo negaba, pero cuando vio las evidencias que había dejado ahí, pues no tuvo otra más que admitirlo. Me pidió que no dijera nada, que no le comentara a sus papás ni nada por el estilo. Yo le di mi palabra y le dije que no iba a ocurrir nada. Y pues le comenté que a mí también me gustaba usar pañales. Cuando ocurrió eso, le dije que sí, porque no utilizaban los... algunos. Utilizábamos algunos, supongo, ¿no? Él un poco nervioso aceptó y nos pusimos pañales. Cada quien se lo puso como pudo. A mí no me quedaban muy bien, la verdad. Me quedaban muy apretados y se estaban rompiendo. A él apenas y le quedaban. Cuando nos pusimos, pues nos divertimos un rato. Estábamos en pañales, todavía no los mojábamos ni nada por el estilo. Lo que sí ocurrió fue que llegó otro primo de nosotros y nos sorprendió. Como él estaba fuera de la casa y no estábamos haciendo ruidos, empezó a buscar por las ventanas. Nosotros, en nuestra desesperación y susto, nos tiramos al suelo. Supuestamente no nos podía ver. Soy invisible. De hecho, tierra. Pero no nos acordábamos que era la ventana más grande que tenían en su cuarto. Bueno, es que eran niños. Y él nos vio. Según nosotros, no nos dimos cuenta. Él se fue y sí se fue, pero no se nos habíamos dado... Pero no sé, habíamos dado... No, ¿verdad? ¿Cómo dice aquí? Y sí se fue, pero no, no se habíamos dado cuenta. Pero cuenta de que él ya no se había visto. ¿Qué? Sí, no se nos ha dado cuenta. No, no nos habíamos dado cuenta de que él ya no se había visto. Lo que hicimos de inmediato fue levantarnos, levantar los pañales usados y levantar los pañales que él había dejado ahí. Nos quitamos el pañal otra vez y todo lo tiramos a la basura, pero al día siguiente nos mandó, me mandó a llamar mi tía a preguntarme por qué estaba con mi primo usando pañales. Y pues no nos quedó de otra más que decir que solamente estábamos jugando. Y que fue por curiosidad que a mí me regañaron, a mi primo también. Pero tiempo después mi primo se salió con la suya y empezó a tener accidentes nocturnos, supuestamente. Y pues le empezaron a comprar sus propios pañales. Así empezó Félix. En ese entonces habían salido los goodnights, así que él durante mucho tiempo estuvo usando pañales y yo no. Cuando le pregunté a mi primo qué es lo que había pasado, ahí me dijo que pues se le había ocurrido hacer eso. Empezar a mojar la cama y pues su mamá, como era muy permisiva, pues empezó a ponerle pañales y yo después, y ya después accedió a ponerle los goodnights, porque supuestamente ya estaba muy grande para usar pañales. Uy, qué bueno que estaba grande. Lo bueno es que ya estaba grande. Y yo no podía utilizarlos más que en muy raras ocasiones. Es la bolsa de Gustaín, dice hasta 15 años. Es cierto. ¿Dice hasta 15 años? La de los XL sí, 9 a 15 años. No, además dice también hasta tantos kilos, o sea que todavía le quedaba mucho por usar. Se parece un poco a la historia que tiene esto, ¿no? No, algo así, algo así. Nada más creo que no lo era intencional. Eso sí era de verdad. No era natural. Bueno, me consta que esta historia sí pasó, porque conozco a la persona involucrada. Aunque, amigo, ¿qué quisiste decir? O sea, lo escribiste raro, ¿verdad que estaba escrito raro? ¿Tú también lo viste? Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de adivina quién. Bueno, el chiste es que encontró, que descubrió que a su primo también le gustaban. Pues qué chido, pues qué chido, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Todos quisiéramos tener a alguien con quien jugar y compartir algo así, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos mucho raro. Fíjate que ya he escuchado de gente que también tienen familiares que casualmente, ¿verdad que sí? Que es así como de, ah, pues resultó que mi hermano también era, ¿no? ¿Qué? ¿Será como genético o qué? Es que la verdad, de la origen, ya sabes que quién sabe de dónde, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿de dónde sacas eso, no? ¿De dónde sacas eso, no? Un gen malévolo. Un gen malévolo. En el ADN. En el ADN están todos. Pero al final qué chido, ¿no? Al final qué chido que tuviera alguien que... Pues él me contó que después de tiempo, ya el primo ya como que se hizo mensual, ya no le dijo nada. O sea, ya no... Pero que si una vez le pregunto ya a grandes. Y que le dijo, no, no digas nada, no, no. Ya que como que le evitó el tema. No le dijo que no, pero evitó el tema. Sí, prefiero mejor ya. Ahí fue algo pasajero de niños y ahí muere. También tú cuando eras niño, ¿no? Jugabas así con tus prientes. Así con mis amigos. Y apostábamos. ¿A qué? A usar pañalos. Mira. Pero ¿cómo era la apuesta? O sea, no entiendo. ¿Y si perdías? ¿Qué hacías? ¿Y si ganabas? No, o sea, apostabas en un partido de fútbol y si perdías la pared, usamos pañalos. Ah, como humillación, ¿no? Sí, como humillación. Eso suena chido. ¿Y cuántas veces perdiste por curiosidad? Pocas, lamentablemente pocas. Ah, pues si hubieras perdido a propósito, como Tenshi. Uf, me ganaste esto. Ay, pobre de mí. Ay, perdí. Vamos con la siguiente anécdota. Dice, esta anécdota ya estaba más grande. Tenía unos 15 o 16 años. Y pues un día me levanté mal del estómago. No fui a la escuela. Me quedé en casa solo. Y pues ya pasando unas horas, pensé que ya estaba bien. Entonces me sentía más confiado. Estaba en calzoncillos, por si acaso. Pero en eso me dan ganas de un pedito. Y me lo tiro. Y salió con premio. Y pues embarré todo mi boxer. Y me cambié a otro. Que volvió a suceder lo mismo. Y me quedé sin boxers. Entonces me decidí ir a la tienda y comprar pañales. Regresé a mi casa con ellos. Abrí la primera puerta de mi casa. Y se me habían olvidado las llaves para entrar a la casa. De la otra puerta. Entonces me quedé allá afuera con mis pañales en el patio. Me armé de valor. Dejé los pañales ahí. Me trepé por atrás. Esperando que no ocurra ningún accidente. Y por suerte fue así. Ya en mi casa me puse pañales y fueron de mucha ayuda, la verdad. Y quedó como historia. Nunca confíes en un pedito. No, no, no. Si te duele la panza. Sobre todo. Si sientes un retortijón. Nunca confíes en un pedito. No digas, ay, no pasa nada. No, que seguramente va a pasar. Porque siempre salen con premios. También me recuerda otra que mandaron de que también se había quedado afuera, ¿no? De su casa y que tampoco tenía llaves. Pues estaba jugando, se quiso arriesgar. Salió en pañales, en puros pañales hacia el patio a hacerle al loco. Hija, cuando regresó a la puerta se estaba atrapada. Y así se quedó. Le tuvo que trepar por su casa en puro pañal. Y dice, espero que no me vea el vecino. No, manches. Bueno, ese peor porque no traía. Pues no llevaba nada, ¿no? No, salió en pañal. Por ahí lo ven los vecinos y hasta la policía me andan trayendo. La siguiente anécdota dice, esta sucedió en pandemia. Yo en ese tiempo vivía solo con mi mamá y me quedaba solo todo el día hasta más o menos tarde, por ahí de las seis. Y un día pedí pañales temprano y usé uno y guardé el resto. Ya de noche, después de comer, nos fuimos a dormir en nuestros cuartos. Y no sé por qué me dio ganas de usar pañal. No sé por qué. No sé que no sabe por qué. Uy, sí. ¿Se le crees eso? Sí, no, sí. Ay, no sé por qué. No, quién sabe. Cosas del destino. Para dormir. Entonces cerré la puerta y me puse un pañal que lo mojé y ensucié enseguida. Entonces me acosté. Así un rato. Hasta que se me ocurrió la idea de ponerme otro encima. Y lo hice. Y con eso dormí, no sin antes mojarlo de nuevo. A la mañana siguiente, mi mamá tocó la puerta temprano porque ya se iba a trabajar a las 6 a.m. Y me dijo que por qué tenía cerrado con seguro la puerta. Y le dije que no me di cuenta. Cuando cerré, ella me preguntó si todo estaba bien porque salía un olor feo de mi cuarto. Y me preguntó si estaba bien. Y le dije que sí, que no pasó nada. Que era por el... Por el bonito de los gatos. ¿Cómo es bonito? Por el bonito. Oh, caray. Por el bonito de los gatos. Pues qué bonito de ser. Qué bonito. ¿Qué podrá ser? ¿Vómito? Ah, yo creo que era vómito. Pero en lugar de decir vómito, dice bonito. Y olor natural del cuarto. Ah, caray. No, pues qué naturaleza, eh. Mi cuarto no huele así. No, no. Y me creyó. Bueno, no, no. Bueno, pues ya. Y se fue. A lo que se fue, me levanté. Y me di cuenta que los pañales habían como explotado. Ay, chinga. Y entonces todo se fue afuera y ensució toda la cama. Y era mucho más de lo que yo pensaba. Ese día me tocó hacer un lavado y desinfectado express total. Y por suerte lo logré encubrir todo bien. No, no, no. Pues cómo habrá sido todo eso. No sé. ¿Te imaginas? O sea, primero lo de la explotada, ¿no? O sea, cómo fue. O sea, qué tanto tienes que hacer para que explote. Sí me ha pasado. Y si eran dos. Pues eran dos, ¿no dijo? Que primero, después fue otro. Bueno, pero no sabemos de qué tipo. Bueno. Si son de los que venden en... Exacto. De farmacia. De farmacia, sí. Sí creo que explote. Sí puede tronar. O sea, yo sí he tronado con orina, obviamente, pero sí he tronado con pañales. Sí he tronado como una bomba, así. Pero en la cama no. O sea, sí está más difícil, ¿no? No, está complicado. Está complicado. A lo mejor se sentó como cuando tronamos los globos, ¿te acuerdas? A lo mejor estaba soñando con el juego de las sillas. De las sillas. Y se tronó, ¿no? Era una vez hace un momento. Sí, yo creo que sí. O se sentó o algo así. ¿Hiciste algún mal movimiento? Sí, sí, sí. El problema fue la limpieza que involucra eso, ¿no? No, no, no. No, man. Si me da huevo a cambiarme. Ahora imagínate lavar todo. No, no. Está crítico, está crítico. Y luego el colchón. Pero la libró, dígate. A pesar de todo, la libró. ¿Quién sabe? ¿Crees que lavar la lengua? Bueno, es según. Sí, sí, sí. O sea, pero yo creo que a lo mejor la mamá sí dio cuenta y no le dijo nada. Pues es que desde que le dijo que el vómito y que el cuarto olía natural. Natural. Ya no lo creo. Yo no le hubiera creído. No, no, no. Bueno. Bueno. Esperemos que no haya tenido más naturaleza en el cuarto. La siguiente y última anécdota dice así. Yo al inicio solo usaba pañales, pero llegó un momento en el que quise probar más. ¡Oh, qué caray! ¡Ah, chingos! ¿Qué hay más allá? ¿Qué más? O sea, gorgonía. ¿Qué más? Sí, ¿qué más puedes, aparte de probar pañales? Por lo que sepas, ¿a qué sabe? No, yo quiero oro. Lo chupaba así. Y me compré mi primer biberón. ¡Ah! Ay, Dios, ya estaba pensando otra cosa. O sea, se refería como a mamá. Ah, ya. Ah, otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a experimentar. Ya aprendí. Y claro, lo llené con leche y me puse pañales. Ahí la imaginación. ¡Ay, no! Ya me he usado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que entre que está redactado raro, yo tengo que estar adivinando. Entre la redacción y mi mente, coche, pero no se puede. ¿Qué? ¿En qué me quedé? Ah, que lo rellené. Y me puse pañales y empecé a tomar el biberón. Lo acabé. Pero como que algo hice mal al desinfectarlo. Que me dio un dolor de cuerpo y de estómago horrible. Pero simplemente dolor puro. Todo un día. Para eso siempre vi limpien bien sus cosas de bebé. Y ya. A ver. Yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Sí, a ver. Experta en biberones. No, no. Sí. No, me consta, me consta. Una vez Baruch. Aquí le mando un saludo. Baruch. Baruch, hola. Este, me preguntaba que por qué se esterilizaban los bíbees. Los biberones. Claro. La vez que a los bebés. Luego hasta hay como unas que son para esterilizarlos. Ah, sí. Son como unas cositas. Las tradiciones son esas como charolitas, ¿no? Digo, como cacerolitas. Ajá. Para hervirlos. Y ahora los modernos son de microondas, ¿no? Que son así como cápsulas. Ah, es una cápsula. Y es para esterilizarlos. Yo le explicaba, pues es que los bebecitos. No tienen anticuerpos. No tienen anticuerpos. Y le digo, oye, y para ellos es muy peligroso que quede alguna bacteria o algo que les pueda hacer daño. Claro, claro. Sobre todo si tiene leche. Porque pues tiende a... Tiene lactosa. Ajá, tiende a... Tiene lactosa la que tú y yo ya no toleramos. No, ya no, ya no. Cállate que se caiga. Ajá. Sí, somos... Qué va. No, hay que va. Qué va. Entonces le digo, si tiene leche, fermenta y pues es eso. Sí, sí, claro. Y eso los bebecitos no lo pueden tomar. Pero tú como adulto ya no necesitas servir los pañales. Los pañales. Ah, Karen, pues va a ser un caldito. Es como un té de calzado, pero... De Tenshi no vas a dar. No te burles de Tenshi. Los biberones. Ay, ven, no sé, eso, venga, ¿a qué me refería para que sea? ¿Qué me sentiste? Un pozolito. No. Los platinos. Ándale. Hervirlos. No, no necesitas hervirlos porque ya estás grande. Le decían nada más con que los laves y ya normal. O sea, ya ves que ven a hacer la estopita o cómo se llama así, le dices. Cepillito. Cepillón ese para meter. Para mamilas. Y ya los lavas bien y todo. No, ya, pues, loco para ti. Pero, pues... Pero al fulano este de la historia, que le mandamos un saludo. Saludos. Saludos. Le hizo daño. Mi teoría es que como estaba nuevo... Estabía plástico. O sea, ajá, hay que lavarlos bien. Antes de... Igual los chupones, igual... Todo, mira, todo lo que te vayas a llevar a la boca, lo tienes que lavar. Previamente lavar. Previamente lavar. Aplica en todo. Aplica para todo. Sí. Entonces yo creo que a lo mejor lo compró y como dijo, está nuevo, ¿no? Lo voy a lavar, ¿no? Y así lo uso. Y por eso, porque luego en las fábricas... Ah, sí. Si los hacen los almacenes, todo eso, tienes tierra, polvo, ratas, ¿no? No, no, desde que los hacen ya puede venir el contaminado. O rebaba del mismo plástico, ¿no? Viene como con polvillo del mismo plástico y te puede hacer daño. Y también por eso luego venden los biberones que son BPA, libres de BPA, ¿no? Ah, bueno, sí, pero... Pues yo digo que... Porque el plástico desprende algo que te hace daño. Sí, ya sabes que es todo. Pero lo importante es que todo lo que te metas a la boca tiene que estar bien lavado. Y desinfectar. Bueno, pues como que laves. Susificaciones orales. También, también. Sí, todo lo que quieran... Por eso dicen que todo lo que te quiera meter a la boca tiene que estar lavado. Deben lavarlo antes. Este, ya. Son todas las anécdotas que tengo para contarte hoy. ¿Qué te pareció? No, pues hay tantas cosas que sacamos en conclusión. Las... Debes de evitar los biberones sucios. Sucios. Debes tener una triple capa de pañales para las explosiones. Sí, por si explotan. Sí. Y que... Ahora ya tenemos un nuevo caldo talpeño que hay que probar. No, lo probarás tú. Está muy hermoso. ¿Qué? ¿Qué está bueno? No. Caldo de cola. Caldo de cola. ¿Estás haciendo un calorón? Ay, sí, nos estamos... Así como nos ven, realmente estamos... Hace un calorón. No se les olvide llevar buen talco porque... Talco. Talco, baby space. Yo vendo. Pásense a mi tienda. A título personal, pues, es un gusto haber estado compartiendo estas anécdotas contigo, con David, y un saludo a todos, a todas, a todos, y no se les olvide llevar pañales para los accidentes. Gracias a ti por estar acá con nosotros y por enseñarnos las maravillas de Veracruz. Muy bonito y caluroso estado. No se les olvide venir a Veracruz. Hay muchas cosas que ver. Ay, caldo talalpeño. Ay, caldo talalpeño. ¿Exótico? Exótico. Y ya, son todas. Mándenme más porque luego piden y dicen, ¿quieren estas? Pero pues no las mandan. Yo no puedo leer que las mías ya se las saben, se las he contado muchas veces. Mis redes sociales en la descripción. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y gracias por ver. Adiós. No se les olvide ir a Viz Pes Tienda. Ah, sí. Vayan a la tienda en Facebook y en Instagram. Adiós. 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 Adiós.